Las bolsas europeas han cerrado en positivo una sesión con pocos datos económicos. La calma se ha impuesto entre los inversores antes de la publicación de varios datos económicos importantes esta semana, entre ellos el PIB de Alemania, que confirmará si está o no en recesión. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el selectivo se encuentra encajado dentro de un movimiento lateral. En este momento, cotizamos en zona de nadie, a medio camino de cualquiera de los niveles de control, señala este analista. Aunque existe la posibilidad de que este movimiento lateral de las últimas semanas forme parte de una potencial bandera de continuidad alcista. Una bandera que se confirmaría cerrando por encima de los 10.513 puntos.